El viejo Bariloche, que no es el día de mi viejito. Aquí. Habla ahí ya, mía. Mío, ese nació en enero 27 ahora de este año. Me quedé con él porque hay una pila de gente aquí con una pila de machos y todo el mundo entreteniendo, ¿se oíste? Este es igualito al Caribe. Lo que se hizo. Hermano, comparte más del Caribe. Ya, ahí lo miren eso. Bueno, ya lo conocen. Ya el Kike lo ha visto de arriba. Ya está haciendo de las redes. Sí, mi hermano. Todavía, eso ni ha pisado todavía. El Caribe, segunda parte, pero se llama el Apache, ¿sabes? Pero chequeen los videos del Caribe para que vean que es igualito. Esto es caballero increíble. Pero es cierto. Ya tú sabes la historia. Este fue, alguien lo cogió por aquí, ¿verdad? Sí, señor. Alguien lo cogió por aquí. Ese yo me demoré en soltarlo y cuando, porque pensaba que era hembra, el hermanito lo vendí para Carolina, ¿te acuerdas? El Crispy. Y con esta, como salió de gente, iba a Chango, ahora te voy a componer la mamá y batuda. Y yo dije, me voy a caer con ella. Y vino la época el Gabilán, ¿para qué lo iba a cobrar? Y compadre, el matrasenso, el tal, y lo solté ya con cuatro meses y pico, casi cinco. Y el tipo no tenía bomba, se me tiraba muy rápido. A él lo tuvieron que haber cogido por seo, por algo, no te voy a mentir. Pero el que lo cogió, le metió un figuero y le cortaron las plumas, pero fallaron porque le dejaron cuatro guías en cada lado. Cuatro guías en cada lado, mi hermano. Y eso ha virado, que yo no sé si viró de techo en techo. Mira todo lo que le cortaron a serio, todavía. Yo se la saqué ya y ahora le están saliendo. Le cortaron todas esas plumas, caballero. Y me viró, como le dije en el sitio de Carolina, le dije, oye, si fue con una paloma, ¿por qué no se quedó con la paloma? ¿Y por qué viró así? Eso lo cogieron por cansancio, mi hermano, no por justificarlo. El que corrió el palomito este, enfócalo ahí bien ahí. El que, no, no tan de cerca, el que lo cogió, sabe, que le cortó las dos alitas. Y enfócalo los anillos para que lo vea. Seguro, me imagino, que lo soltó para el techo queriéndolo volar. O para que no se fuera, a lo mejor lo soltó un palo más grande. Queriéndolo volar, algo, algún lugar. Míralo ahí, anillito rojo. Ya tú sabes, palomas de vuelo por el Lachi. Dos cuarenta y siete cero siete. Y el veintiocho. Le cortaste la salita, pero el caballo, el caballo se te fue a hacer. Sí, señor, es por aquí cerca, pero nunca me llamaron. A lo mejor no están en eso en la computadora. Se te fue el caballo, míralo aquí, al cráneo. A lo mejor no están en eso, pero nunca me llamaron. Y aquí, dile. Ese es el viejo Teipe. Ese es el viejo Teipe. Ese es la captura que tuviste que ver tú con el Caribe. Ustedes dos fueron los cómplices de coger la mamá del Teipe. Ese negrito nació el 14 de febrero de este año. Este es el hijo de la cubanita de Eduardo, ¿no? Ajá, ese es el Walter de... Que no sé de quién es hijo, pero ya ahorita averiguaremos a quién. Porque salió negro o tinto. Sí, pero salió al puro de nosotros. Al puro, ¿verdad? A Junito, a Junito. Salió al negro Junio. Ya está. Al negrito Junio, padre. Ese lo tienes prestado ahora. Sí, que se viene siendo parentesco del transportador. Mira ahí ya como no se ni se parecen ya, pero sigue el color. Sigue la tinta. Ah. De la generación. Ay Dios mío. Y no tienen ni los mocos iguales. Y a ese que te quiero soltar para... Aquí... Ahí la vieja Itati. Itati Cantoral. Esa es, ya tú sabes, la niña de papi. Esa entra conmigo atrás de la puerta, para atrás conmigo, para dentro de la casa. Me saqué para el huevito ahora. Esta posiblemente ahorita... Empieza a hacer sus cosas por la agua. Pero esta ya la conocen aquí ya. Esta ya la conocen ya. Ya, por ahí. ¿Quién tenemos? Aquí tenemos a... Este creo que es Cocaleca. Esta me salió hembra. Esta es también hija de la cubanita. Pero con el doble cuadro. Aquí hay diferente culo. Esta ahí es la cubanita. Esto huele a cuatro días con cuatro noches. Mira. Sancóme. Es el que quiero que me grabe. No, se nos fue. Dejate la puerta abierta, ven. Déjame parar aquí. La puerta abierta. No.